Lo hacemos a diario, desde hace mucho tiempo, con materias primas de origen natural, orgullosamente de la región. Hacer las cosas bien trae sus recompensas, porque merecemos un pan más natural, más nutritivo y más sabroso, porque estamos siempre en su mesa, en cualquier momento, para compartir en familia. En Panadería Calimeña sabemos hacer las cosas bien hechas. Panadería y Pastelería Calimeña, encuéntranos en la Carrera 15, número 1429, Barrio Centro, o en la Calle 25, número 281, Barrio Alcarabán, en Granada, México.